Saludos, bienvenidos a este nuevo tutorial de Photoshop donde hoy vamos a aprender a crear un efecto de burbuja partiendo de un documento nuevo. Vamos a ver cómo hacemos este tipo de manipulación. Lo primero que vamos a hacer va a ser irnos a Archivo, Nuevo y vamos a crear un documento, bueno, de 800x800 en este caso, podemos hacerlo más grande, con una resolución de 300. Vamos a darle una resolución alta. Vamos a darle OK, con CTRL 0 ajustamos el espacio de trabajo y quitamos el fondo. Bien, veis que tengo el color frontal en blanco y el color de fondo en negro. Pues con la tecla CTRL pulsada y la tecla suprimir del teclado veis que se rellena del color de fondo. Vamos a crear una nueva capa y vamos a coger nuestra herramienta de marco elíptico. Ya lo tenemos aquí. Bueno, y ahora ya sabéis, si pulsamos la tecla mayúscula y la tecla AL y hacemos clic y arrastramos, veis que nos sale simétrico en nuestro círculo. Ya tenemos hecha una selección. Bueno, pues ahora simplemente vamos a coger un pincel color blanco en el modo difuminado y vamos a ampliarle. Ya sabéis que con la tecla de abrir interrogación del teclado se amplía y con la tecla de cerrar interrogación se cierra el puntero. También tenemos otras opciones que serían pulsando la tecla AL y el botón derecho del ratón. Veis que podemos abrir, si giramos hacia la derecha o hacia la izquierda se nos abre el puntero y si subimos hacia arriba o hacia abajo se nos pone más duro o más suavizado. Bien, yo utilizo nuevamente las teclas del teclado. Me parece que tengo como más control. Bueno, pues ahora simplemente vamos a ir rebordeando sin meternos dentro. Vamos a ir rebordeando. No os preocupéis si os pasáis un poquito o veis que se mete mucho para dentro porque eso luego lo podemos arreglar y vamos a crear un reborde blanco. Ahí lo tendríamos. Bueno, veis que aquí hay algunas zonas. Pues nada, simplemente cogemos el borrador y hacemos lo mismo. Las zonas que veamos que nos hemos pasado un poco. Vamos a buscar un puntelo también suavizado. Porque solo queremos un borde suavizado. Bueno, más o menos ahí yo creo que nos valdría. Y ahora, bueno, pues vamos a crear una capa nueva y vamos a crear un resplandor. En este caso, bueno, podría ser un puntito. Ahí. Más o menos. Nos vamos a filtro desenfocar desenfoque gaussiano. Y vamos a darle un pequeño desenfoque pues para que no sea tan... Yo creo que ahí nos valdría. Y ahora con control T lo voy a dar a deformar. Simplemente, pues bueno, pues darle una forma un poco más... No tan simétrica. Yo creo que así nos pondría, ¿vale? Bueno, pues ahora simplemente ya podemos combinar estas dos capas pulsando la tecla control. Tenemos seleccionada la primera. Pulsamos la tecla control. Seleccionamos la segunda. Y con control E las combinamos. Y ahora, bueno, pues ya podríamos utilizar esta especie de burbuja. Aquí no se ve muy bien porque no hay ningún fondo. Podríamos utilizar esta burbuja. Pero vamos a crear un pincel. Le vamos a dar a control más I. Con lo cual hemos invertido. Voy a quitarle el fondo. ¿Veis? Hemos invertido la burbuja. Y ahora sí. Nos podemos ir a edición. Definir valor del pincel. Y le vamos a poner pues burbuja. Y damos OK. Fijaros que esta capa ya la podríamos eliminar. Porque en nuestros pinceles si no vamos a a nuestros pinceles vamos a ver que en la última posición tenemos creada nuestra burbuja. Vamos a ver. Vamos a abrir un una imagen. Paisaje. Vamos a buscar pues algún paisaje que tengamos. Vamos a ver que elegimos. Pues este, por ejemplo. Vamos a darle a abrir. Con control 0. Lo voy a ajustar al espacio de trabajo. Voy a quitar el fondo. Bien. Voy a crear una nueva capa. Y en este caso tengo mi pincel seleccionado. Me vengo a mis pinceles. Y cojo el de la burbuja. Vamos a bajar un poquito de tamaño. Y bueno. Aquí tenemos nuestra burbuja. Si yo ahora hago un clic. Fijaros que ahí tendríamos nuestra burbuja. Aquí se pueden hacer muchas combinaciones. Por ejemplo, el mito con control T. Podríamos crear no es el motivo de este tutorial crear un diseño. pero es para que veáis un poco qué cosas se pueden hacer con ello. Voy a crear una máscara de capa en la burbuja. Y voy a elegir un pincel normal. Ahora me invito. Y ahora vamos a ver qué cosas se pueden hacer con el pincel. Bueno, y aquí simplemente sería crear una composición pues por ejemplo así. Un efecto pues futurista. Otra de las opciones que tenemos sería crear una nueva capa. Irnos a sus opciones de fusión con el botón derecho del ratón opciones de fusión. Crear una superposición de degradado y buscar un degradado pues bueno con algún tipo de color que más nos guste. Vamos a poner uno este por ejemplo que tiene muchos colores. Ok, ok. Y ahora simplemente con el pincel seleccionado nuestro pincel de burbuja lo tenemos aquí. Voy a bajarle. Vamos a hacer algunas modificaciones en el pincel. Nos venimos aquí. Veis que aquí tenemos pues bueno pues algunas algunas opciones que podemos crear. La dinámica de forma. Aquí podemos cambiar las distintas opciones que tiene. En este caso tengo con presión de la pluma podríamos hacerlo en transición que cuando movemos el ratón la escala de inclinación la variación del ángulo siempre salvo que uséis tableta pues tendríais que ponerlo en transición que es cuando movemos el puntero del ratón. A mí lo que me interesa en este caso es la dispersión. En este caso veis que lo tengo puesto en transición vamos a poner si aquí ponemos por ejemplo cuatro fijaros que aquí está variado la forma de la punta. Vamos acá a modificar esto voy a quitar la dinámica de forma y voy a coger la dispersión que es lo que me interesa. Fijaros que aquí podemos poner la variedad de dispersión que queramos la variación de la cantidad y el control si yo hago un clic fijaros que sale muy disperso y además sale en color porque hemos puesto la capa voy a bajarlo un poquito para que lo veáis hemos puesto la capa en color fijaros que cada vez que hago clic me hace un tipo de dispersión distinto que esto lo podemos controlar desde aquí desde la dinámica de forma haciendo la la variación de los distintos deslizadores que tenemos aquí en este caso el control que está desactivado lo podemos poner en control la redondez mínima la podemos también cambiar en definitiva una serie de opciones que tenemos para crear nuestros distintos tipos de fijaros que nos va haciendo y nos va cambiando el ángulo de nuestra burbuja si cambiamos el tamaño podemos hacerlo más pequeño y crear una composición como nosotros queramos y bueno esto yo creo que ha sido todo lo que se puede hacer voy a eliminar esta capa con nuestra herramienta de burbuja fijaros que aquí ahora mismo tengo cambiado el puntero simplemente si elimino las formas lo vuelvo a dejar a su estado natural voy a crear una nueva capa aquí y podemos crear nuestras burbujas incluso podemos modificarlo con control T pues le vamos a deformar y podemos crear pues yo que sé algún tipo de forma que queramos darle para que parezca una gota o en definitiva que se pueden hacer muchísimas variaciones con con las burbujas y e incluso pues bueno pues podemos hacer clic vamos a crear una capa hacer clic y luego ir variando para hacer distintos distintas formas de una burbuja hacer arrastres para crear pues bueno un efecto de burbujas como nosotros nos guste pero bueno el objetivo no es crear un diseño sino ver como se puede hacer una burbuja y crear un pincel con ella y esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado un saludo y hasta el siguiente tutorial un saludo un saludo un saludo